Hola amigos de Revista Diez y en esta ocasión me encuentro muy bien acompañada, estoy con Itzel Gutiérrez y también con Marielena Solís, que ellas nos acompañan de Yantra, que es bueno una clínica estética de belleza, bueno de todo un poco y ellas nos vienen a contar un poco acerca de esto, ¿cómo están chicas? Bienvenidas. Muchas gracias por la invitación, estamos muy contentas de estar aquí, un saludo a la audiencia, Yantra Beauty Clinic, es una clínica de belleza con especialidad en láser. Así es, bueno, presten muchísima atención todas las damas y caballeros también, ¿por qué no? Exactamente, tenemos un gran porcentaje de caballeros pacientes. Por supuesto, por supuesto, porque ahora la moda está a verse bien siempre y eso ya no solamente cae en mujeres, sino que en hombres también, así que presten muchísima atención toda la información que ellas nos vienen a dar a continuación. Cuéntanos un poco acerca de la especialidad de ustedes. Sí, mira, la clínica tiene cuatro años aquí en la ciudad, se especializa en láser, nuestra especialidad es la depilación láser definitiva, hay que remarcar muy bien debido a que a veces la gente confunde que ya hay muchos lugares donde te ofrecen depilaciones de láser, sin embargo nosotros no somos luz punzada, es un láser que te garantiza que en seis sesiones se te elimine el vello de cualquier área, tanto para damas como para caballeros, siendo Cancún un lugar de playa tenemos gran porcentaje de caballeros que quieren eliminarse la parte del pecho, la parte de la espalda, los pómulos, la barbilla, oídos, nariz, entre nuca también, hay muchos pacientes de nuca, y el láser que nosotros manejamos también te ayuda a cerrar el poro, reactiva tu propio colágeno, puesto que ofrecemos también fotorrejuvenecimiento, eliminación de manchas, nos ayuda también a matar la bacteria del acné para todas esas personas que sufren de problemas de acné, también tenemos esa parte, entre otros servicios que bueno, ya nos comentará aquí María Elena, es una clínica muy completa, desde depilación hasta ortodoncista infantil puedes encontrar. Bueno, así que tomen nota, todos ustedes, los números de teléfono van a estar apareciendo en pantalla, bueno María Elena, y cuéntanos un poco acerca de estos tratamientos, ya un poco más a fondo, de una manera más detallada. Bueno, la aparatología con la que contamos, la verdad es muy avanzada, está especializada a lo que es la radiofrecuencia, porque tiene radiofrecuencia, ultrasonido, y lo que estamos atacando son el tejido adiposo, todas las fibras, y con las sesiones de lo que es la radiofrecuencia, vamos disminuyendo el tejido adiposo, y es como vamos ayudándonos a drenar lo que es la grasita. Tenemos paquetes que van en conjunto con radiofrecuencia, drenaje linfático, que el drenaje linfático lo que nos ayuda a nosotros es a eliminar los líquidos intersticiales que se encuentran entre la piel y el músculo, entonces, cuando estamos tomando un tratamiento, sí es muy importante drenar los puntos de drenaje linfático, para ayudar y tener un mejor resultado. También contamos con lo que es de la mano, junto con la radiofrecuencia, entonces, contamos con una nutrióloga, ella nos está ofreciendo mesoterapia, entonces, si lo juntamos las tres cosas, pues tienes un resultado más rápido y se nota muchísimo. He llegado a tener pacientes que tienen celulitis muy marcada, entonces, ya después de varias sesiones, se ve el cambio, o sea, se ve el cambio. ¿Por qué no? Mejor tomar la opción de ustedes donde le hacen todo un tratamiento, como decías vos, que le empiezan a atacar con diferentes métodos y, pues, al final van a ver total y completo su resultado. Claro, y nos ayudan porque ya una vez que te metes a hacerte un tratamiento así, pues, también tenemos la nutrióloga que ya te va a ayudar a mantenerte en ese nivel, o sea, en ese bienestar, porque no se trata de verte bien, sino de estar bien. Entonces, si hacemos todo un cambio de hábitos en conjunto con lo que te ofrecemos, pues, está muy bien. También tenemos el láser Dermology, que es un láser en frío con supciones y ese nos ayuda, después de que hacemos el tratamiento de radiofrecuencia, a reafirmar la piel. Ok. Y elimina el excesito de celulitis que te haya quedado. Ok. Entonces, lo hacen quitar la grasita, después a que la piel quede también bien tonificada, que no se vea celulitis y me estaban comentando que también lo de las estrías. Sí, también tenemos eliminación de estrías. Te ayuda a tener mejor elastina en la piel, entonces las difumina en gran porcentaje. Ok. Para todas aquellas mamitas que nos están viendo y que a lo mejor por su embarazo quedaron con algunas marcas, el cambio es muy notorio conforme las sesiones. Ok, perfecto. Y me imagino que ustedes manejan paquetes, manejan sesiones, dependiendo de lo que el cliente requiera. Toda la atmósfera está cuidada para que desde que la persona entre a la clínica se sienta en un estado de bienestar. Entonces, también tenemos faciales, tenemos masajes, tenemos... De todo. Sí, sí, sí. Sí, también hay, aparte de dentista, ortodoncista y cirujano plástico. Ah, no, bueno, tenemos ahí el paquete completo, así que ya no hay que ir a buscar a ningún otro lugar, porque ustedes lo van a poder encontrar todo en Yantra Beauty Clinic. Así que, bueno, la invitación a todas las personas para que los visiten, para que vayan, para que se animen, para que les marquen. También, este, ¿qué número de teléfono? Y los podemos conseguir también en redes sociales. Así es, nos encuentran en Facebook como Yantra Beauty Clinic y en Twitter, Yantra Cancún. Nuestra página es www.yantramexico.com, debido a que, bueno, también somos franquicias, estamos ya por aperturar Mérida. Ah, muy bien. Es una empresa orgullosamente cancúnense que está creciendo. Ah, súper. Así que, bueno, atención a toda la gente de Mérida, también para que estén al pendiente y, pues, que también sepan que van a obtener esta excelente opción en Mérida. Así es, y los teléfonos son 802-2323 y 802-1313, los horarios son muy extensos, de 9 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a viernes, y sábados de 9 a 3. No, excelente, de verdad, chicas, muchísimas gracias. Sabemos que todas las chicas y también los chicos que están en casa viendo se van a animar, así que márquenles a ellas, llámenlos para que saquen su cita. ¿Es con cita previa? ¿Puedes visitarlos y ya eventualmente sacar otra cita más adelante? Generalmente sí es con cita previa, pero si llegan y hay espacio, efectivamente se atienden inmediatamente y ya si no agendamos una cita. Un paréntesis, porque así también como quitamos vello, también ponemos, o sea, también tenemos un especialista en implante capilar, entonces, también para aquellos chicos que quieran ponerse, hemos tenido chicos que han ido a implantarse barba, o sea, partes de vello en el cabeza, entonces, ponemos y quitamos vello. Ok, bueno, eso está muy interesante, pues también está de moda, o sea, eso quiere decir que nosotros entramos a Yantra y salimos como nuevas. Ah, claro. Salimos relajadas, salimos más guapas, salimos sin celulitis, sin estrías, con más cintura. Con carita de bebé. Ah, no, qué belleza. Con una sonrisa blanca. No, súper bien, botox, salimos, ya salimos con todo. Muchísimas gracias, chicas, la verdad, y la invitación para que ustedes visiten Yantra Beauty Clinic, donde ustedes, bueno, van a poder encontrar todo esto. Muchísimas gracias, chicas. Ay, gracias a ti por la invitación. Y bueno, ¿qué les parece entonces si nosotros seguimos con más de Revista Díaz? ¡Gracias!